Mujerita que a tu traición, la mujer quiere por despecho Me voy a hacer mi corazón, y el hombre quiere sin traición Y aquí todo parece normal, y es metiéndole al corazón Y por eso pongo mucha atención Dame un beso y no vuelvo a tomar Y aquí todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado, vas a ver Que no se juega en comida, nena mujer Cuidado, puede ser Que por la noche estés conmigo Otro día sin dormir Amor de todo para olvidar Veo que no por eso por mal No la contiene de una traición Me voy a hacer mi corazón, y es metiéndole al corazón Y aquí todo parece normal Me adiós si no vuelvas más Cuidado, vas a ver Que no se juega en comida, nena mujer Cuidado, como puede ser Que por la noche estés conmigo Y por la noche estés conmigo Amor de todo para tu traición De una noche en mi corazón Y aunque todo parezca normal Sigue subiendo el corazón Por eso ponen mucha atención Por eso ponen mucha atención Que no se juega en comida, nena mujer Ya que todo parece normal Y que tu propio camino Cuidado, vas a ver Que no se juega en comida, nena mujer Cuidado, como puede ser Que por la noche estés conmigo, mujer 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 Yo tenía sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que lo por el soportar La condena de una atracción Ese disco de amor de la luz El amor camino a la caridad Y aunque todo parezca normal Y aunque todo parezca normal Y adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver Que no se juega en comida, nena mujer Cuidado, como puede ser Que por la noche estés conmigo, mujer Oh, 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 oh Wow, mi gente de emoción se encuentra disfrutando pañete muchachos